La Comisión Sexta es la responsable de la educación y de hecho hay cantidad de niños y niñas, de hecho alumnos en todo el sector educativo que tienen dificultad de aprendizaje. Pero no por eso no quiere decir que no sean brillantes, de hecho hay muchísimas personas brillantes que sencillamente no se ajustan a los programas rígidos en nuestro sistema de educación. Una de estas dificultades es la dislexia. Hay personas brillantes como por ejemplo Richard Branson, el fundador de Virgin, grupo que tiene todo desde hoteles, aerolíneas, hasta incluso telefonía celular aquí en Colombia que acaban de entrar con UF Móvil. Estas personas son brillantes pero no se ajustan a, digamos, pruebas escritas, por ejemplo. Las personas con dislexia son muy buenas en cuanto a creatividad y por lo tanto las pruebas y los exámenes que se le deberían hacer a ellos son más bien orales, de charlas, de discusiones, temas y procesos donde ellos pueden reducir y brillar. Lo que está pasando hoy es que no hay una detección temprana de estas dificultades de aprendizaje y lastimosamente estos niños, estas niñas, estos alumnos tienen unas dificultades tremendas. Terminan con malas calificaciones, terminan muchas veces perdiendo el año, terminan muchas veces desertando del colegio y lastimosamente terminan también a veces en pandillas y en vicios. Por lo tanto, esta ley busca darles una oportunidad a todas estas niñas, a todos estos jóvenes para que haya detección temprana y para que haya ajustes en los currículos de las universidades, de las instituciones educativas y por supuesto también de los colegios que les permitan brillar, que les permitan tener esa oportunidad y que les permitan mantenerse en nuestro sistema educativo.